...prócer como vos, pero no, 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 en serio lo digo, no lo digo con un dejo de joder ni nada por el estilo. Creo que junto a Homero sos los próceres vivientes de la radio, de la radiofonía en La Rioja. Hace 20 años que te conozco, hace 20 años que ya vivo en La Rioja. Vine por, no sé, a pasar unas vacaciones y ya llevan 20 años las vacaciones. Y esas vacaciones van durando 20 años. Sí, yo alguna vez conversando con Edgardo Vergara, le decía, ¿de dónde lo sacaste a Roviano? Cuando nos hiciste la primera, digamos, coordinación de aquellos festivales de La Chaya que se hacían en el Estadio del Centro. Que yo siempre les pongo de ejemplo, Carlos, discúlpame, ¿no? Que fueron las mejores chayas de nuestra vida. Siempre, siempre le digo a todos, las mejores chayas de nuestra vida, ¿no? La hizo el brujo con Carlos Roviano. Bueno, esto se llama anecdotario y te voy a contar un poco la anécdota para que la gente sepa cómo fue. Bueno, primero yo de folclore, ahora puedo llegar a estar en primer grado, tercer grado. No pasé ni la primaria. Pero, bueno, me llamó, yo tenía el galpón de La Vieja Estación en ese momento. Sí. Y Edgardo venía mucho, le gustaba, era habitué. Hicimos cosas juntos ahí adentro, ejemplo, Carmen Flores, María Marta Serralima. Por ejemplo, el primer show, Amplier, que hizo Gary, lo hizo en el galpón. Pero, ¿cómo caigo a la chaya? Bueno, me llamó el doctor Bede Herrera, que era vicegobernador en ese momento, y me dijo que tenía que ser el director artístico de la chaya. Y le dije que ni loco, que no, que tenía la más pálida idea. Y que aparte la estaba haciendo la dirección o la coordinación, como bien decís vos, la estaba haciendo un grande de verdad, pero un grande, es decir, hay algo que aprendí siempre, es a respetar las trayectorias, ¿no? Que es Huguito Casas. Huguito Casas. Al cual, este, tenía una anécdota que me unía a él, que era, yo era el dueño de Festi Lindo en el año 85, él era director artístico en el año Mio de Ong, y bueno, yo tenía una estrella que era Pablito Ruiz, que no se llamaba Pablito Ruiz, Pablito Coronel en ese momento, que era el número uno de Festi Lindo. Y él me lo chorea. Sí, se lo, se lo, no, me lo chorea en el buen sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Se lo lleva él, este, firma un convenio, y me acuerdo que Irene, la madre del chiquito, vino y me dijo, mirá, Carlos, ya está Pablito para otra cosa, este, la Mio de Ong me ofrece una plata que yo no le podía ofrecer. Bueno, así nos conocimos con Hugo, y me imaginate el respeto, ¿no?, de, de, de hacedor de, de éxitos, de éxitos como Huguito. Este, entonces me acuerdo que lo llamé, y le digo, mirá, Hugo, me están proponiendo esto, es una locura. Usted agarra, hermano, usted agarra, usted está en condiciones de hacerlo. Y bueno, y ahí nació un poco esa forma, yo lo que venía de hacer ese año, que vos te debes acordar, fue... Y lo trajimos a Pablito. No, pero digo, lo que fue, mi entrada en eso fue que hicimos, que vos fuiste partícipe de eso, hicimos un 20 de mayo, creo que del 98, 99, no me acuerdo bien, hicimos la noche de La Rioja en la calle Corrientes, en el Teatro Broadway, claro. En el Broadway. Que animaste vos con... Con Herrerita, con Facundo. No, pero creo que estaba Homero también. Facundo Herrera. Me parece que... Ah, Homero no, bueno, vos y Facundo. Facundo y yo, sí. Bueno, y esa fue la primera incursión en esto, y bueno, después, este, un orgullo haber hecho la Chaya y... Pero vos decís, este, yo por ejemplo, estos últimos años, en lo que hace a montaje, a... Estuvo muy bien hecha, Corrientes. Pero de... No sé... ¿De dónde viene lo tuyo? Este, yo sabía que vos eras plomo de Leonardo Fabio. Sí. A los 17 años empecé de plomo de... Claro, que el plomo se le dice a los que cargan y descargan, arman y desarman los escenarios en esa época. Ahora se llaman Rock Manager, no sé qué... Oh, no sé cómo le dicen. Los jerarquizados. Pero éramos los que... Y... Y bueno, y de Fabio, el grupo de músicos, Fabio decide dejar de cantar, yo tenía 17 años, y decide dejar de cantar para hacer el Moraira. Ah. Este, y los músicos de Fabio, ahí se arma un grupo que se llamó Almi Vida, que fue muy importante dentro del rock nacional, este, que duró hasta el 77. Carlos Mellino, después se hizo solista. De ahí sale Bernardo Barajo, el saxofonista más grande de la Argentina, pero por escándalo. Por león. Este, Gustavo Moreto, que hoy es el director de la Filarmónica de París. Este, Juan Barrueco, que hizo el dúo con Barajo, Barajo Barrueco. Claro. Bueno, y después de ahí tuve la suerte de ir a trabajar a una agencia que se llamaba Proaz, que era Améndola Sotera di Paola, pero el famoso era Cacho Améndola, mi papá de la vida. Y él hacía el Carnaval Mayor de Buenos Aires, Vélez San Lorenzo Comunicaciones. ¿Vélez San Lorenzo Comunicaciones se llamaba? ¿Sabés dónde armábamos los escenarios? En el tercer trampolín de la pileta olímpica de Vélez. De Vélez. Y armábamos en Liniers. Y el escenario central, me acuerdo de uno que estuve yo en el 76, Sandro, único artista esa noche, tenía una particularidad, los carnavales esos eran, paso doble, un salón de paso doble, un salón de tango, donde veías a Pichuco, a Darienzo, a todos. Por Dios. Tocando, ¿no? Y unos de rock nacional, que recién salían, Pastoral, Sweet Generis, Box Day, Almi Vida, Arco Iris, y lo popular, popular, que era, qué sé yo, Nicolás de Ibarri, Cortés, Barbar y Dick, bueno, todo eso. No voy a mirar el teléfono, Carlitos. A ver, ¿quién está en la línea? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién está allí en estudio? Jorge. Jorge Agüero te habla. Jorge Agüero te habla. ¿El gran maestro Jorge Agüero? Nada de gran maestro. Aquí, el único maestro es el que está hablando desde allá. Así que le puedo decir... Yo te admiro muchísimo como profesional. No, yo también. Te respeto mucho como persona, que sos un gran tipo, a quien conocí gracias a Carlos Gaviano, que está allí sentado junto a vos, cuando fui a compartir con vos y con el otro grande de La Rioja. Homero Coronel. Homero, la conducción de La Chaya. La verdad que ustedes fueron tan generosos conmigo que no me olvido nunca de esa experiencia que vivía. A mí me quedó una anécdota esa. Cuando Robieno te dice, bueno, Miguel, andá al escenario. Y vos le dijiste, yo voy a ir, ¿no? Para que se me caguen de risa, ¿no? Sí. Miguel, Miguel, a mí me estás diciendo en el oído, esta fiesta que estoy viendo, no la vi nunca. Bueno, vos desde tu punto de vista porteño, decí lo que te pasa. Y bueno, ahí te animaste, fuiste al micrófono, te aplaudieron y se pasó el temor. Exacto. Y aquí estoy con el coordinador de esa fiesta. Exacto. El gran Carlito Gaviano. Es un querido hermano. Es un hermano de la vida, ¿no? Aunque no... Y el festilindo, che. Claro, claro. Miguelito fue... ¿Eso era la voz de la vida? Miguelito fue... ¿La voz del festilindo? Sí, durante años. Por Dios. Durante años fue el gallego Sueiro primero, cuando se hacían una vez al año, y varios. Después estuvo Nicolás Repeto, de entrada, y un poquito tiempo, porque Nicolás pasó, justo había explotado en ese momento la noticia rebelde, y ahí lo trajimos a Miguel, y bueno, el éxito grande, grande que tuvo festilindo fue Miguel. Miguel estuvo... Sí, sí, sí. ...en todo eso que había nacido, y que después metía 20.000, 30.000 personas a donde iba, era un fenómeno de convocatoria infernal, y... No, Miguel es un... Aparte de ser mi hermano, este... Él fue... Hablamos de 15 años de Fénix, y él fue el que... el que nos enseñó a todos a hacer radio acá. Claro. A una radio... Además fue conductor del programa de Fénix. Claro, claro, claro. Fénix nace con Miguel. Con Miguel. Miguel estuvo un año acá, un año en Monedas. Este... Nicolás, que hoy es el tipo más escuchado, el número uno de La Rioja, tiene una virtud muy grande, que es un agradecido. Y él siempre dice que él aprendió con Miguel. Con Miguel, claro. Este... Y bueno, Miguelito es... Es uno de los grandes de esto, y profesional, tipo que... 100%. Produce como nadie, un tipo que vive las 24 horas del día para su profesión, y... Y la gente, hay mucha gente que quizás no tiene idea de las... De las cosas que Miguel ha hecho, y de las cosas que hace, por eso el respeto de Miguel a eso que contás vos de la Chaya, es decir, como adelante dos monstruos como estos voy a trabajar. Pero él viene de... De hacer, este... Infinidad de festivales a nivel nacional, internacional. Es... Es... Es un gran... Carlitos, perdóname que...